En forma de cruz. Ten cuidado porque mientras se encuentren en ese estado, tan solo podrás atraparlos en combate. Nice. Pero no te preocupes y escúchame bien. Lo que hay que hacer es combatir contra él. No se está mirando fijamente. Espera, espera. ¡Ey, Luca! La dueña de tu corazón ya te ha atrapado. ¡Ya! ¡Oh! Te capturé en una Pokéballot. Y en medio del combate lanzarles una Pokéball para capturarlos.